Buenos días a todas y a todos los que nos escucháis. De nuevo estamos en un podcast de La Huerta al Campus. Como sabéis, el proyecto financiado por la Comunidad de Madrid que se está desarrollando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y con entidad coordinadora, el Observatorio para una Cultura del Territorio. Tenemos hoy con nosotros, para cerrar todo este ciclo en el que habéis estado escuchando un montón de voces, hoy tenemos una muy técnica. Está con nosotros José Luis Cruz Mazzeín, que es investigador del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario, el IMIDRA. Él es jefe de servicio de desarrollo rural, doctor por la Universidad Politécnica, licenciado en Sociología y actualmente trabaja en procesos de innovación multiactor en el sector agroalimentario y en procesos de transformación hacia un sistema alimentario más sostenible como compra pública de alimentos, canales cortos de comercialización y restauración sostenible, que es de todo lo que hemos estado hablando durante estas jornadas. Todo ello con un enfoque agroecológico. Buenos días, José Luis. Un placer. Y tenemos de nuevo a nuestra Gisela, Gisela Olivares, como directora del proyecto de la Huerta al Campus, que ha sido, bueno, es el alma mater de todo el equipo, que hoy también nos va a contar un poquito cómo es el papel de la administración en este caso, para que proyectos de este tipo sean posibles. Buenos días, Gisela. Buenos días. Buenos días a los dos. Bueno, manos a la obra, porque hemos estado hablando mucho de canal corto, de transición agroecológica, de comer mejor, de cómo se cultiva, de cómo se comercializa, desde un poco desde la experiencia. Y nos faltaba esta parte más de científica, José Luis, más de desde donde nosotros hemos puesto en marcha este proyecto, con, obviamente, profesionales también de investigación y del campo de la agroalimentación, pero nos falta desde esta visión técnica, esa experiencia, esa experiencia tuya. Entonces, vamos a empezar por lo más básico, y es que cómo se define un canal corto de comercialización. ¿Cuál sería la definición científica? Acércate un poquito al micro, que sí, ¿no? Así, directo. Sí, es un punto interesante empezar por ahí, por la definición, porque, de hecho, es uno de los aspectos críticos. Cuando tenemos que empezar a fomentar estos canales, ¿qué es lo que entendemos por canales cortos? Se puede decir que hay tres definiciones. Una, que habla de, cuando hacemos referencia a corto, canal corto entendido en distancia de kilómetros, o sea, cuántos kilómetros hay desde la huerta a la mesa, en ese caso es una distancia más geográfica, y no hay consenso sobre qué se entiende por corto en ese contexto. En algunas normativas se refiere a lo que se cultiva y se consume dentro del mismo término municipal. En otros casos podemos encontrar una distancia de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, que se produzca y se consuma dentro de la misma comunidad autónoma. No hay una normativa ni un estándar de lo que se considera a corto en esos términos. En la normativa hay otra segunda definición, que sí es la que recuja la legislación europea y la legislación nacional, que es distancia, no en kilómetros, distancia geográfica, sino distancia social. Es decir, número de personas que hay, de intermediarios que hay en la cadena, desde la huerta hasta la mesa. Y lo que dice la normativa es que como canal corto se considera aquel que como máximo tiene un intermediario. Es decir, bien venta directa, el agricultor suministra directamente al consumidor, o bien existe un intermediario. Esta definición, que sí es más establecida en la regulación, sin embargo tiene una pequeña margen de error, digamos, o puede darse el caso de que la gran distribución sea considerada un canal corto, porque hay grandes empresas que tienen sus agricultores o tienen un trato directo con los productores, una relación directa, y ellos mismos se encargan de la logística, la colocan en el lineal y llega al consumidor. Se nos ocurrirían varios ahora en este momento. Eso es. Entonces hay una tercera definición que matiza este número de intermediarios y es un poco más subjetiva. Se entiende canal corto por aquel en el que hay una filosofía común entre el consumidor y productor en términos de que se entiende por canal corto. Me refiero a un plátano de Canarias, un poco más ecológico o de producción sostenible que llega a Madrid con seis intermediarios, puede llegar a considerarse canal corto, siempre que estén dentro de una lógica agroecológica o en una forma de producción y consumo en la que hay una coherencia entre la filosofía, la forma de entender el sistema alimentario del consumidor y el productor. Hay una misma forma común de entender el sistema alimentario. Entonces puede haber más intermediarios, pero si hay una lógica de sostenibilidad, de comercio alternativo entre el productor y el consumidor, una proximidad ideológica, se puede llegar a considerar canal corto. Pero ya digo que lo que establece la normativa es el número de intermediarios. Y me estaba viniendo a la cabeza con eso que estás diciendo, o sea, esto se practica. De esta tercera pata, digamos... Sí, tú coges el teléfono, hablas con un productor de Canarias o de Andalucía y le pides un determinado tipo de tomate y te lo hace llegar a tu mesa... Independientemente de por cuántos intermediarios pase. Bueno, claro, es tan subjetivo eso que no queda recogido en la normativa, pero sí excluiría... Claro, porque el canal corto al final lo que hay en el fondo es una alternativa a la gran distribución. Un canal alternativo. Entonces, la gran distribución está alineada con un modelo más agroindustrial, un modelo que hemos heredado, que viene arrastrado desde los años 60 fundamentalmente, con un especial desarrollo a principios de... Sí, especialmente a los años 80 o 90, que la gran distribución empezó a extenderse y consolidarse. Entonces, hay una parte de consumidores que no se sienten cómodos y productores con este sistema de producción y consumo. Entonces, buscan unas formas alternativas. Y dentro de esas formas alternativas, el canal corto, digamos que es el arquetipo de forma alternativa de comercializar... Sí, alternativa a la gran distribución. Vale. Nosotros nos hemos basado un poco en nuestro... Nuestro objetivo era... Ha sido de proximidad en cuanto... Hay parte de esa filosofía entre productor y consumidor, pero siempre hemos procurado que, al ser de la Comunidad de Madrid, pues el elemento distancia sí que entrara en la ecuación y también nos acogeríamos también a la segunda versión, de que es la que se acoge más a norma. Entendemos de cuantos menos intermediarios haya, mejor. En este caso, nosotros como proyecto hemos sido el intermediario entre la producción y el consumo y la restauración. Entonces, si nos quedamos aquí... Sí, Gisela. En esa tercera percepción subjetiva, en el nuevo reglamento de la PAC, si no lo equivoco, soy de Antonia, o en todo caso preguntarte, los sellos que hay de los sistemas de garantía participativos entrarían en ese tercer concepto, independientemente no entremos a verificar si tienen una forma jurídica o no, o tal, o no, entraría dentro de... Y cómo eso... Esa forma... Porque en el caso de nuestro trabajo en la universidad o en los comedores se necesita una fuente de verificación, ¿no es cierto?, que siga que, por una parte, si no tiene una certificación ecológica, esas prácticas sean agroecológicas. Y en eso también hay todo un mundo, en Mareno, ¿no? Entonces, es cómo asegurar esa trazabilidad. Lo primero, si este tipo de... digamos, de forma de seguimiento ahí entra dentro de esa tercera perspectiva y después cómo se puede... Sí, la gracias. Una cosa... Dicíamos que los consumidores no se sienten identificados con la... Una parte de los consumidores y los productores no se sienten identificados con la gran distribución. En el fondo lo que hay ahí es una pérdida de confianza. El consumidor quiere saber lo que consume, de dónde procede, en qué condiciones laborales, en qué condiciones ambientales, sea producidos y no está cómodo con la información que recibe por parte de la gran distribución. Necesita saber más, necesitamos saber más de lo que estamos viendo. Entonces, hay dos formas de saberlo. Uno, o estás en contacto directo con el agricultor, le conoces cara a cara y eso sería un alcorso directo. O bien, hay algún intermediario o algún sello de garantía que verifique que esas condiciones que a ti te preocupan, ambientales, sociales, económicas, lo que sea, de suficiencias en general, se están cumpliendo. Esos sellos de garantía cumplirían con esos requisitos porque si una serie de productores se ponen de acuerdo en la forma en la que van a producir, en qué condiciones laborales, en qué... y esa información es la que se le traslada al consumidor. Entonces, ahí estamos generando la confianza que necesitamos. Con el proceso de difusión de la gran distribución, ahí lo que... el consumidor lo que hizo a raíz de eso. Sobre todo debido a la urbanización, lo que hace el consumidor es, como ya no puedo tener información directamente del campo, no puedo acceder directamente al agricultor, voy a depositar mi confianza en la gran distribución. Y el control de calidad que hace la gran distribución hasta ahora ofrecía suficientes garantías al consumidor de que aquello que estaba comiendo, que aquello que estaba comprando y consumiendo reunía unos mínimos, digamos, de seguridad alimentaria, que es lo que demandaba el consumidor. Ahora tenemos garantizado el abastecimiento y hay una parte de los consumidores que no se conforman con eso, sino que se sienten comprometidos, se sienten casi como actores políticos. Yo quiero decidir el sistema alimentario que quiero y lo que usted me está ofreciendo no me ofrece una seguridad alimentaria, pero no el modelo de alimentación que yo estoy buscando. Lo busco en canales alternativos. pues la situación en la que se mueven ahora los consumidores más exigentes que ya tiene su mínimo de seguridad alimentaria garantizado y exige un extra de calidad porque son conscientes o bien del impacto social que tiene en el medio rural el modelo actual, o bien del impacto ambiental que tiene el sistema alimentario, o bien de las condiciones económicas en las que está el sector agrario y con las que ellos no quieren ser cómplices, digamos, quieren apoyar un medio rural más sostenible, quieren apoyar a un productor y tienen una forma de producir ambientalmente más respetuosa. Entonces, en ese momento es cuando busca otra forma de conseguir la estructura. Y, José Luis, la importancia del canal corto para que la transición en los comedores en general y en los comedores públicos en particular, o sea, ¿cuál es su papel determinante para que el canal corto sea la clave para esa transición alimentaria en los comedores? Hasta ahora el canal corto ha estado muy muy relacionado. Estudios que hemos hecho en las encuestas había una relación directa entre el consumidor de ecológico y el consumidor de canales. Hay como una hipótesis de partida que el canal corto es ambientalmente más sostenible y más respetuoso. y los datos nos llevan a pensar que es simplemente por cuantos más kilómetros hay de la huerta a la mesa mayor huella ambiental, mayor huella de más emisiones, huella de carbono, mayor impacto ambiental en general. También, desde el punto de vista del modelo neoliberal en el que está planteado el sistema alimentario hay una tendencia como a especialización. Ya en su época el economista David Ricardo lo que planteaba era que si en un contexto un país tiene unas condiciones óptimas para determinar la producción, un país A tiene esas condiciones y un país B no, lo que tiene que hacer es, en lugar de empeñarse en producir, comprar al país A. Eso lleva una especialización del territorio que en términos ambientales tampoco es muy sostenible. Necesitamos un paisaje diverso, un monocultivo que es lo que se asociaría con esta idea ambientalmente tiene sus riesgos solo en términos de paisaje, de diversidad de paisaje sino en términos de plagas, de gestión de suelos que tiene entonces desde el punto de vista ambiental el canal corto sí se asocia con esa mayor diversificación. Tiene también unas connotaciones en términos de seguridad alimentaria y lo estamos viendo ahora con la crisis de Ucrania, con el tema que tuvimos de COVID. Las encuestas que hicimos en pleno contexto de COVID y confinamiento es que aquellas personas que ya tenían lazos de proximidad, que hacían consumo de proximidad, se sintieron mucho más seguras en términos de alimentación, de abastecimiento, que aquellas que dependían de la gran distribución. y más en concreto aquellos jóvenes que se han criado en ciudad que solo han conocido la gran superficie son los que nos daban mayores valores, ratios, de inseguridad alimentaria, de autopercepción, de riesgo durante el confinamiento y aquellos que tenían más, son las mayores, que tenían otras formas de consumir, que tenían acceso al pueblo, que conocían ya en canal corto, esos apenas referían a inseguridad alimentaria. Luego, en términos económicos, es una forma de dar viabilidad a las explotaciones y al emprendimiento en el medio rural de la Comunidad de Madrid, que no es todo ciudad, sino que hay zonas rurales con un gran potencial agrario y que están en desuso, en abandono o infrautilizadas. Entonces, desde el punto de vista económico, es una forma de generar renta en el medio rural y generar un equilibrio rural-urbano que actualmente, especialmente en el caso de la Comunidad de Madrid, no está muy balanceado. De hecho, los y las jóvenes que hemos tenido la ocasión de llevarlos a una de las fincas que estamos produciendo, fliparon, porque, claro, el concepto y se ha hablado también en estos podcasts, la cultura madriereña es una cultura urbanita, entonces, no está totalmente disociado, aquí hay campo y aquí se cultiva. Y los jóvenes que no son de aquí y los que son de aquí de Madrid no tienen ese concepto de que en Madrid también es rural y que en Madrid hay campo donde se cultiva o se podría cultivar. en términos de sustentabilidad también el aspecto que hemos hablado de la cuestión ambiental, de la cuestión económica y desde el punto de vista social, pues eso, relación urbano-rural es más equilibrada si tenemos el medio rural que es suministrador, porque la evolución de la relación entre el medio rural y el medio urbano ha sido años 60 abandono de las zonas rurales para ir a las ciudades en busca de trabajo, años 80-90 recuperación del medio rural como espacio de ocio, de turismo y ahora lo que se está recuperando es la vocación agraria de el sitio de suministro y de garantía de suministro a la ciudad de alimentos de calidad que están demandando los consumidores y que no se trata de desmonitar la gran distribución que es de estar un servicio inestimable a la gran distribución alimentaria sino de garantizar un complementar o tener una alternativa de consumo a la gran distribución que están demandando los consumidores y ahí tenemos un poco el foco porque vamos a hablar ahora de los comedores universitarios la persona que demanda un producto ecológico la tenéis definida sabéis los perfiles y se adecuaría el perfil universitario con ese posible demandante de producto ecológico cuando empezamos a trabajar con población universitaria lo hicimos entre otros motivos porque lo consideramos una población estratégica de cambio de cambio es una población con unos valores que están diferentes al consumidor que ya está consolidado en el mercado lo que sale en las encuestas es que el nivel formativo de los consumidores de agricultura es gente que va a acceder al mercado y que va a condicionar el consumo de los próximos 10-15 años entonces desde ese punto nos parecía muy interesante además la universidad es un espacio de vanguardia donde se innova se van aprendiendo cosas nuevas se van testando pilotando nuevas formas de funcionar y en ese sentido también es un espacio interesante y sí percibíamos que era un contexto muy propicio para para educar para para mostrar que esto es posible que lo que hemos visto hasta ahora ha funcionado bien pero que hay otras formas de de hacer alimentos beneficios ambiental ecológico y social tan marcado como el sistema agroindustrial que tenemos que cambiar no no y más allá un poco también que lo hemos hablado la cultura de la volver a a reeducar a estas generaciones en la cultura el hábito y la necesidad de el autocuidado a través de la alimentación de lo que comes que ya no sólo que vivas más al aire libre o que te pongas más o menos cremas sino que es lo que te estás metiendo por la boca todos los días y que esto lo han perdido o sea la evaluación de consumo que hemos tenido en estos días pues al final es pues comida rápida hipercalórica super hidratada super carbohidratada y y no les o sea una experiencia como esta sí que les ayuda a entrar ahí y te quería preguntar que para ti ¿cuáles son las claves para que un modelo como este sea sostenible en los comedores públicos? esa es una pregunta complicadilla porque claro nosotros empezamos a trabajar con los canales cortos como inibra como una forma de dar salida a los pequeños y medianos productores entonces como los pequeños y medianos productores no pueden acceder a la gran distribución por incapacidad para negociar precios por los precios que son también muy bajos en comparado con las grandes producciones por las calidades los productos las calidades los formatos que se solicitan en la gran distribución a veces no los cumple la pequeña producción no porque sea mala calidad sino porque es diferente calidad la gran distribución necesita un tomate que aguante mucho en nevera que tenga una piel dura que se pueda transportar y el pequeño productor a lo mejor te está ofreciendo un otro tipo de producto entonces más delicado más que dura menos pero con igual calidad incluso mejores organolécticas y nutricionales entonces buscamos una alternativa para esos pequeños y medianos productores que están desapareciendo una forma de comercializar ¿qué opciones hay? pues hemos trabajado con las familias que utiliza el consumidor directamente y hemos ensayado canal corto mercados de productores hemos hecho diferentes experiencias de venta online estamos trabajando ya con la restauración los tres nichos que hay de consumo son las familias la restauración y la compra pública con la restauración estamos trabajando también hay muchos cocineros que ya nos están demandando productos de proximidad diferenciados de temporada ecológicos y ahí lo quieren incorporar en sus cartas y la compra pública lo que aporta es yo creo que el efecto palanca o el salto necesario para que pase del consumo minoritario el cambio de escala del consumo minoritario a la gran distribución hay una cuestión de logística y precio que con las familias es difícil de cubrir y que la administración pública puede impulsar a través de la compra pública hasta un 15% del PIB de los países de la OCDE está la compra pública imaginemos la alimentación no supone el 15% en absoluto pero imaginamos que fuese un 1% del PIB no de la OCDE de la Unión Europea se dedicase a un sistema alimentario más rápido consumo de proximidad ecológica y temporal tendría tal repercusión en el conjunto del sistema productivo que facilitaría o fomentaría esa economía fiscal imaginemos eso es tal volumen de demanda la implicación económica que tiene esa decisión por parte de la administración que tiene capacidad para cambiar el sistema alimentario actualmente dar el salto de los que ya están convencidos de una alimentación más sostenible hacia el resto de consumidores que no pueden o no lo están haciendo se debe a temas de logística a temas de precio se resuelve con un salto de escala y ese salto de escala yo creo que es la administración pública la que en un primer momento está en condiciones de hacer yo en el caso de las universidades no voy a hablar de los otros casos que puede ser como todo el servicio está externalizado todo el servicio de compra está externalizado también hay que incorporar a este digamos a esta ecuación las características de las pequeñas empresas que dan que dan ese servicio en el caso de escuelas infantiles por ejemplo son pequeñas que es uno de los ejemplos que hay en la comunidad en la comunidad de Madrid son las escuelas del Ayuntamiento de Madrid ya se ha generado un pliego ha habido unos avances ha habido efectivamente una compra hay un avance positivo ¿no? pero cada cada empresa que digamos asume o gana la licitación para dar el servicio de escuela infantil también da la comida entonces cada una tiene una casuística entonces la variabilidad de casuística que hay ya no tengo las casuísticas infantiles sino en las universidades de las propias empresas hay pequeñas empresas hay medianas y hay multinacionales de empresas de catering que ya están incorporándose en la universidad porque a la universidad le viene mejor porque le facilita digamos toda la casuística pero esas grandes empresas entran en ese corredor donde no usan generalmente el canal corto utilizan más productos más procesados entonces hay una casuística que a veces siempre nos quedamos en que efectivamente la compra pública es una avalanja pero hay mucho que hacer muchas gracias porque hay muchos factores complejos que hay que trabajar el principal uno de los principales factores que se está trabajando a nivel de canales cortos es esto que los propios productores las iniciativas productoras tengan la capacidad de vender entonces hablaba en el podcast primero me parece javier cuando hemos hablado con la empresa que da el servicio aquí en la facultad en este momento yo me encantaría sentarme contigo para planificar dentro de un año qué cosa es lo que vas a comer claro porque yo puedo plantar ahora yo planto ahora para cosechar después ¿no? entonces esa visión de ese ciclo tan largo estamos en la inmediatez total total o sea solo pensamos en la idea de vista de cómo se hace la elaboración de los menús las cosas y luego cuando elaboras te das cuenta también de la cultura de los consumidores que tenemos los consumidores que también estamos en ese inmediatez de hecho la universidad como nos comentaban tiene muy poco tiempo para sentarse a comer entonces quieren una comida rápida que creen que es más rápido preparar una moqueza que comer unos no sé unos brócolis salteados ¿no? entonces también hay una homogenización de la cultura alimentaria que no genera ese interés por otras cosas porque a comer le han dado muy poca importancia ¿no? entonces la compra pública se ha quedado como es una palanca pero luego hay una serie de cosas que hay que desarrollar en cada uno de los de los ámbitos hay más cosas entonces yo creo que ahí hay un gran reto y es el canal corto es una es importante consolidarlo pero entender todo ese proceso cuesta a todos los que están involucrados desde a los productores a la gente que hace la comida y en los propios pacientes José Luis no sé si quieres aportar algo a lo que está diciendo Isela porque es que nos estamos metiendo en 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 algo que íbamos a hablar sobre los retos porque entiendo que de lo que está haciendo Limidra nos referimos a estas a estas tres vertientes de trabajar con familias con restauración y con compra pública algún caso exitoso que tengáis ahí que al que nos podamos agarrar diciendo bueno nosotros llevamos con De La Huerta al campus desde el mes de marzo llevamos unos meses se nos sacaba un poquito el plazo como para esta experiencia piloto decir bueno nuestro estudio nos está dando unas pistas pero desde vuestra experiencia en el Limidra ¿qué casos de éxito que al que nos podamos acoger? A mí me parece un éxito la experiencia anterior de Alimentando al Campus porque ya se empezó a recoger información sobre cómo la alimentación pública puede permitir qué retos y barreras hay y si es un trabajo muy interesante desde productores consumidores con tratación me parece una experiencia muy positiva de todas maneras en el contexto en el que estamos ahora las políticas públicas son muy importantes pero la tendencia es dar cada vez más responsabilidad a los consumidores es decir nunca antes en la historia el consumidor había sido un actor político tan importante en términos de alimentación para todos los oyentes que tome todo el mundo nota la responsabilidad hace poco la alimentación la agricultura y la alimentación estaban muy regladas por la Unión Europea se decidía cuánto y de qué se producía para garantizar la alimentación después de la segunda guerra mundial no se tenía en su sentido pero en el contexto de globalización los acuerdos mundiales de comercio le han ido pidiendo a la Unión Europea que deje de proteger esta alimentación y que se globalice entonces ¿qué ha hecho la Unión Europea? ha dicho vale voy a ir liberalizando el sistema alimentario voy a dar más competencias a los consumidores y de hecho el peso que tenía antes la PAC en el presupuesto de la Unión Europea era el de la Biscina pero reduciendo cada vez más lo que ha hecho es invertir en informar concienciar a los consumidores que valoren los productos de proximidad que se valoren los productos de temporada las certificaciones ya que te garantizan es importante diferenciar entre los productos locales que es los que trabajamos sobre todo aquí y los productos localizados localizados se refiere a unas garantías de que se ha producido en determinada zona con unos determinados parámetros de la Rioja de Calanda de San Juan de San Juan hay unos patrones de calidad pero una vez que está esa calidad lo puedes consumir en cualquier parte del mundo esos son los productos locales es una garantía de calidad lo que dice el producto local es que se consigue en ese contexto digamos de esa intervención del sistema alimentario los consumidores tienen un papel muy importante los consumidores y los y los y en ese punto nuestras experiencias positivas han sido por ejemplo hicimos un crowdfunding en el que eran los propios ciudadanos los que financiaban aquellos proyectos de alimentación que les parecían más importantes fue un éxito en principio se pensaban recaudar nosotros invertíamos unos 10.000 euros para ponerlo en marcha y se pensaban recordar unos 30.000 llegamos a recordar 100.000 euros diferentes proyectos a través de crowdfunding de crowdfunding ¿proyectos perdona José Luis proyectos que empezaban con esa financiación o que ya estaban en marcha y se apoyaban? Podían ser proyectos que empezaban desde cero o proyectos que querían hacer alguna innovación alguna modificación alguna extra para facilitar su comercialización a través del canal también ha sido ha funcionado muy bien proyectos digamos que está funcionando bien el proyecto Madrid Rural Madrid Rural es una plataforma logística pensada para que los pequeños y medianos agricultores puedan llevar ahí sus pequeñas producciones agregar oferta y poder garantizar el servicio a restauración y a la agresiva el problema para acceder a los supermercados que tienen los pequeños agricultores que no lo que decíamos antes el volumen y el formato pues si lo vendes en un supermercado te piden que lo envíes con determinadas cualidades con determinada caja en determinado formato en determinada fecha y no puede haber una rotura de esto tienes que garantizar los pequeños con esta plataforma logística lo que se hace es garantizar unas condiciones económicas sociales y ambientales de la producción porque hay un servicio de asesoramiento que acompaña a los productores se les da unos precios previamente pactados se planifica la producción con ellos y se les facilita todo el empaquetado y la presentación con la que se envía cada uno de los supermercados y entonces eso ya se envía a los supermercados yo creo que es una idea que cubre ese reto que es el de la logística y amplía el mercado de los pequeños productores pero en unas condiciones más sostenibles que lo que tienen pueden acceder a la gran distribución que ocupa el 95% de la alimentación de la comunidad de Madrid pero tener unas condiciones de sostenibilidad más y en ese caso José Luis de Madrid Rural ¿es una estrategia que permite abaratar precios? porque el objetivo no es tanto ofrecer un producto más barato como ofrecer un producto de más calidad a nosotros no competimos con la mería no competimos con la estructura bajo plástico no competimos con las producciones que vengan de otros países porque a precio no es una batalla que queramos dar sino que nuestro objetivo es ofrecer variedades hablando del caso del tomate pues variedades seleccionadas de la provincia de Madrid que actualmente están en desuso por un desmotivo y que los pequeños productores están en condiciones de enviar de producir para la gran distribución entonces ese tomate rosado de Madrid o moruno que es difícil de encontrar pero que tiene unas buenas cualidades nutricionales que tiene buena salida es organoléptica pero que tiene una piel más fina o que tiene menos producciones entonces es así garantiza a la grasa que lo va a recibir perdón en condiciones óptimas y a un precio y se podría si es cortito porque es que solo preguntar de la parte de Madrid rural que es un poco el escenario próximo si se pone la intención de comercializar o de trabajar todo el tecológico y trabajar dentro de la restauración digamos colectiva yo sé que es posible ahora pero que ahora ha sido una primera etapa que está presente trabajando un poco cuéntanos qué estáis pensando Madrid rural que tiene la plataforma en Puebla Orada inicialmente se empezó como para la respuesta a la gran distribución pero luego hemos visto que la restauración colectiva también está interesante y la lógica es llega la producción está dentro como de una estrategia de minimización de gestión de la producción de residuos las producciones que llegan de alta de primera calidad ya se destinan a los lineales de las grandes superficies las segundas calidades se destinan a la restauración lo que no va a restauración se está donando a comedores sociales y el mínimo residuo que se genera está previsto enviarlo a compostaje pero ya digo que salvo este año que ha habido un pico de producción que no cumplía con los requisitos de ninguna de la primera calidad ni de segunda calidad ni para donar eso las previsiones para hacerlo para sesionarla a través de una planta de compostaje hay una cuarta opción que se me está olvidando que es ah, sí la transformación hemos hecho también la experiencia de cuando estaba ya muy madura la producción que teníamos en el almacén hemos contactado con una empresa y nos ha hecho la transformación y estamos en negociaciones con una hemos funcionado muy bien con una empresa además capacidad para en cualquier momento que tengamos esto en el almacén que se pueda dedicar a entonces Madrid tiene otro valor añadido que es que aspiramos a que sea una plataforma logística de archivo que bueno tiene buena pinta y podría ser también como un pie en el que apoyar un proyecto de sostenibilidad en comedores también comedores universitarios podría ser uno de los problemas que hemos tenido bueno problemas que al final la diferencia de costes para la empresa de restauración del producto ecológico respecto a un producto no ecológico la consideran muy alta entonces digamos que el reto y ahora quería preguntarte por los retos el reto está en acortar aquello es cierto que no queremos competir ni con plástico ni con otros países pero para que el consumidor final no le repercuta ese sobrecoste porque ese sobrecoste está discriminando consumidores aquí nos lo han dicho o sea yo no me puedo gastar el doble de lo que me cuesta un menú porque no lo tengo aparte es otra otra mentalidad a lo mejor si me lo gasto en cervezas el viernes después de toda la clase pero para comer ecológico a lo mejor no entonces ¿cómo se podría cortar ese serviría a lo mejor Madrid Rural podría ser para que ese producto fuera disminuyendo la brecha esta que tenemos para que sea más accesible yo creo que hay una parte del precio que no se va a alcanzar nunca que se deriva de que determinado tipo de agricultura no interioriza todos los costes que tiene pero eso no se repercite en el precio entonces a ese nivel nunca vamos a llegar ni deberíamos llegar comer sostenible tiene un precio tiene un precio no tan alto como el que estamos pagando ahora eso es verdad pero eso yo creo que es una cuestión que es una cuestión de economía de escala es decir y ahí si tiene un papel de palanca que veníamos hablando antes la administración en el momento que la administración incorporase la obligatoriedad de las medidas ecológicas de los colegios de las presidencias de las universidades tendría un impacto tal en el sector que había una transición hacia algo ecológico que abarataría los precios sería más producción entiendo entonces se podría reducir los precios en ese punto es en el que estamos ahora como dar el salto y por eso nos parecía interesante si bien la responsabilidad final era el consumidor que en un periodo de tiempo la administración hiciese de palanca para que ese salto sea lo más rápido posible porque la hipótesis de partida es que el sistema alimentario actual no se extene y hay que cambiarlo el consumidor puede estar concienciado pero hay que darle facilidad tiene ese proceso de transición yo creo que la administración tiene ¿conocés alguna experiencia aunque no sea de la comunidad de Madrid tanto en España como en extranjero exitosa? la comunidad de Madrid tiene la singularidad de que es está súper urbanizado pero si te sales de Madrid yo creo que en el norte el canal corto no ha desaparecido en el norte de España la población campo-ciudad la gente vive más cerca del campo tiene su tradición agraria vitoria lo suelen poner como un espacio de alimentación más pensado un sistema alimentario más pensado dar facilidades a los productores para que comercialicen su producto de proximidad a la tira de contar de Valencia también está bien que es en Valencia que es inequiparable al Mercamadrid pero aparte tiene una nave donde los pequeños productores desde la edad media es algo histórico pueden llevar sus producciones y venderlas directamente entonces yo creo que si hay experiencia no es una utopía a lo que aspiramos sino que es acelerar un proceso necesario esto hay que cambiarlo porque no es catastrofismo el sistema alimentario que tenemos ahora no es sostenible y hay que modificarlo y esta forma de estas experiencias de compra pública queremos que esto puede ser eso lo que nos hacen las encuestas es que los consumidores ya lo están demandando pero y aquí voy a los retos que me estabas mencionando antes serán dos dos grandes barreras para que los consumidores puedan acceder a estos a estos productos y el precio curiosamente no es el primero ni el segundo bueno no sé a ver depende de lo que me diga el primero es que en el contexto de la comunidad de Madrid que son los datos por los que estamos trabajando los consumidores no conocen hay tanta distancia entre el campo y la ciudad se ha ocupado tanto espacio la gran distribución que ya nadie sabe dónde comprar patatas verduras hortalizas entonces hay que reconstruir esos datos esos vínculos productor-consumidor y ahí los mercados de productores las fincas visitables todas las actividades que se están realizando en la comunidad de Madrid van en esa línea y el segundo es el primero es no conocen a un agricultor de confianza y la segunda barrera pues el precio es la logística comodísimo ir a un supermercado una vez a la semana y hacer esto a la compra invento o una vez al mes y ya te despreocupa ya puedes dedicar tu tiempo a otras cosas la logística del canal corto implica un esfuerzo adicional tal como está planteado actualmente grupos de consumo mercados de productores todas esas cuestiones pues es una dedicación adicional que hay una familia con niños pues a lo mejor no se puede entonces son como las dos grandes barreras el precio yo creo que no se había en cuarto o quinto no era la principal de la verdad pero de hecho las experiencias que hemos hecho los estudios que hemos hecho de grupos de consumo hasta hace poco los principales muchos de mercado eran zonas obreras eran zonas de renta media alta y zonas de renta media media baja los que estaban dando soporte a pues esos grupos de consumo y de venta directa como decían los agricultores que vivían más en las zonas obreras que vivían en las zonas directas un poco en la cesta cuando vivían con un grupo de consumo que vivían más cesta y luego a la cesta de de que probablemente a veces si te encuentras de los proyectos no sabes cómo cómo abordarlo también tienes que tener una conciencia de cómo cocinarlos culinariamente y eso y estamos nuevamente en esa variabilidad o en esa oferta culinaria que que tenemos que mostrar y que se está homofensando ¿no? Entonces ese también genera un esfuerzo a las familias porque se lleva se lleva pues calabas y neces hacer las lombardas de finacas ¿no? Entonces si tienes que hacer que todo una entonces es lo que dice lo que dice José Luis yo quería añadir un poco también de en el marco de este proyecto está dentro de una primera oportunidad que ha abierto el área las ayudas a las de la comunidad de Madrid el área cede de la comunidad de Madrid donde es la primera vez que abrió una convocatoria con el objetivo de apoyar el canal corto de comercialización se han aprobado digamos dos proyectos uno de ellos es este de la Guatacamo que es un proyecto modesto y luego un proyecto y otro proyecto entonces en otra son dos dimensiones de proyectos una más de sostenibilidad de la agricultura de formación de apoyo a la capacitación de apoyo al propio sector y el nuestro que es más de restauración de consumo donde entra ese componente de consumo para un poco lo quería resaltar que aún no siendo una iniciativa y nosotros apostamos en ese proceso la idea es que se sigue impulsando y sembrar claro como sembrar de hecho se ha levantado bastante expectación y curiosidad en el campus los chavales y las chavalas cuando nos han estado viendo por aquí pululando con los carteles con las catas con el propio menú ecológico que se ha servido y que se va a volver a servir ahora en el comienzo del curso ha sido un acicate o sea desde la parte sociológica digamos si no se prepara esa demanda y no se estimula la demanda el resto no tiene mucho sentido o si los consumidores no saben que hay la diferencia entre un tipo de melón y otro van a ir siempre a las que conoce el paradar tenía una una compañera que dice que tenemos los palabares secuestrados tenemos más estandarizados A, B y C que es lo que encontramos en los supermercados que todo el abanico de 50 variedades de tomates que hay en la Comunidad de Madrid nos lo estamos perdiendo y eso también me lleva a hablar de los retos a las oportunidades que hay ahora que es que ahí si hay una cierta conciencia de que como de cultura de innovar de probar de probar alimentos nuevos y disfrutarlo que ya tenemos digamos la seguridad alimentaria que vamos a comer dos o tres veces a día con un poco de suerte pero que además queremos disfrutar de ese momento y además en el caso de España la cultura mediterránea de compartir alimentos de reunirnos alrededor de la mesa si es una oportunidad si llevas a alguien a tu casa pues le ofreces mira prueba prueba estas verduras que las he encontrado aquí de un vecino o prueba estas estas fresas que hicimos un trabajo en Aranjuez el año pasado y esto coincidió con la toca de fresas y llevé a casa tres tipos de fresas de Aranjuez mis hijos quedaron impresionantes están acostumbrados al fresón de de supermercado y vuelvo a el reglito si si pero si y cuando pruebas tres diferentes tipos de fresas con diferentes aspectos más o menos blanditas yo creo que eso te deja un recuerdo una marca en el cerebro que enriquece tu experiencia y tu demanda de 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 cosas cosas mira os voy a os voy a contar una cosita así muy rápida en estas recientes vacaciones con mi hijo de 20 años eh por primera vez ha comido huevos de gallina cogidos directamente de de las gallinas porque es donde estábamos alojados pues teníamos huertito y gallinas o sea la cara de estupefacción de mi hijo de así sabe un huevo así sabe un huevo así sabe una lechuga porque nos trajeron luego lechugas aguacates o sea esa mi hijo ha venido flipando o sea esto es como saben las los productos cuando los coges de la tierra directamente y y decías hijo sí sí así es como sabe entonces estuvimos hablando del proyecto y y esto me sirve para lanzar el mensaje a todos nos las personas que nos escuchan que se animen a probar como saben las cosas nosotros los que ya tenemos cierta edad es cierto que tenemos esa huella no de de paladar y aunque nos lo han secuestrado cuando abrimos la puerta sabemos a dónde tenemos que volver pero hay generaciones que no lo que de absoluto desconocimiento no saben entonces aunque parezca a veces más caro ciertamente es a donde hay que hay que volver así que se os anima a todos y todas a que comáis una lechuga de verdad a que la busquéis la encontréis hay montones de de grupos de autoconsumo en internet podéis buscar José Luis tenéis acceso o sea accesible nos podría dar página web o algo así para que nuestros oyentes y nuestros oyentes buscaran dónde pueden empezar a liberar sus paladares mercados de productores las fincas visitables eso también es una buena experiencia el observatorio por una cultura del territorio hizo un trabajo muy bonito de utilización de fincas a las que se puede ir a visitar y a comprar y a probar cosas directamente de la huerta está también en internet hay una ruta y eso Gisela lo tenéis en vuestra página web sí, sí hay una ruta por ejemplo lo que pasa es que eso se hizo en el marco de un proyecto y se trabajó durante unos años pero ahora por ejemplo si hay un grupo que se corresponde se va y puede se organiza también Madrid el dato ecológico está organizando con el apoyo también de la compañera del observatorio hay algo que es una plataforma de asociación donde estamos entidades activistas de todo el enfoque agroecológico y de la transición ecológica también hacen labradas colectivas y ellos sí organizan y se toma el tiempo de organizar pues vamos en coches vamos en grupo vamos interesante antes lo que hacíamos era en el marco del proyecto flotábamos un autobús era gratuito y te iba y entonces tú ibas a la finca y ahí por ejemplo te decía pues oye se toca cosecha de fresas cosechábamos fresas lo llevabas y lo comprabas lo que tú cosechabas lo que te ibas a comprar y tal y podías ver la gente y te daban una explicación entonces pero para eso también los productores tienen o sea hay iniciativas que pueden hacerlo porque tienen esos recursos hay productores que esos también les cuesta porque necesitan un tiempo de dedicación para visitar entonces por eso se organizó un grupo de fincas que es viable entonces hay sobre todo en la zona de Torremosa en la ciudad norte de Madrid estamos haciendo en el caso de Madrid agroecológico nuestra compañera lo que está llegando las famosas colectivas y el proyecto de fincas visitables en el observatorio lo que tenemos en la web el mapa de aquí es que te pueden ir y aquí puedes ir directamente vamos a dejar todos los links luego hay para que todas las personas que lo deseen puedan pinchar y no nos olvidemos que el día el día 23 lanzamos nuevamente hasta que el fin del proyecto que es el el día 26 de octubre vamos a estar los 5 jueves o 4 o 5 jueves dando el menú ecológico como opción en la facultad en ambas cafeterías de profesorado y alumnado y también lo que se quiere es el resto de días pues incorporar alguno de los proyectos ¿no? parte del proyecto que nos va a servir nuevamente para cuantificar cuán viable es ¿no? porque ahora el proyecto aporta este saludo es cierto que nos queda la visita a las fincas de Rivas de cosecha de Rivas Bacia Madrid nos queda una cata de alimentos de temporada también que la haremos aquí dentro de la facultad pondremos unas mesitas un encuentro entre las empresas de restauración productiva que está en la facultad el alumnado profesor a la comunidad universitaria y los productores para un poco recoger un diálogo para recoger también porque ha habido grupos el alumnado del curso pasado algunos se mantienen otros han cambiado un poco para incluso este nuevo retorno y luego a finales de estudiar una presentación de los resultados de la huerta de la huerta al campus el aula de sostenibilidad también está empezando nuevamente porque hay nuevas personas que se han incorporado para apoyar todo esto y ya iremos pegando los carteles y iremos pegando toda la información para que disfrute este proyecto José Luis un mensaje esperanzador sí algo bonito así que que terminemos con muy buen rollo pues de aquí destacaría del proyecto en concreto que no solo es una forma de alimentarse no solo más sostenible sino que nos va a hacer disfrutar más yo creo que una alimentación de proximidad ecológica de temporada más allá de que conciencia es una cosa muy agradable para el paladar entonces ya solo por eso aunque no te preocupes el medio ambiente aunque no te preocupes la situación de las zonas rurales aunque no te preocupes el mundo rural aunque solo sea por disfrutar merece la pena hacer la prueba y apuntar todas las actividades que hagan aquí para hacer diferentes tipos de que se resisten tipos de verdura porque es ya lo que pasa con mis hijos y las fresas que yo creo que se te queda ahí en la cabeza y eso ya solo esa información te hace un consumidor más consciente más responsable Gisela yo un poco también lo que podría decir es que el impacto nuestras decisiones impactan en un año por ejemplo si nosotros cambiamos y nos pensamos en qué consumimos este impacto por ejemplo en la producción es rápido porque las cosechas son anuales entonces en el caso de la universidad en el caso de la parte pública esto puede ser una palanca muy rápida para que se vea rápida la transformación porque no tienes que esperar cinco o dos años para ver ese proceso en el campo en función de esa necesidad dice si el agricultor recibe una demanda de oye yo necesito 50 kilos se me ocurre de algún alimento porque yo te lo planto ya lo tienes impactemos el pecho no será el precio no pensemos qué recetas ricas podemos hacer entonces yo creo que hay hay esperanza en ese aspecto y sobre todo dar oportunidad a todos los actores que entiendan que se entiendan las dificultades de uno a otro y eso creo que ha permitido y ese era un poco el objetivo de este sector de podcast y de todas las actividades que estamos haciendo que es una cosa que hay que trabajar y es un proceso no que no desmayemos en el proyecto entonces un inicio si, si cuantas más mejor lo que hemos visto en nuestros resultados es que como que todos los actores que forman parte de este cambio porque al final se supone un cambio social todos están alineados en cuanto a objetivos prioridades entonces simplemente estamos en un momento de transición los consumidores lo están demandando los productores están dispuestos a las políticas públicas van a salir la gran distribución también está en esa transformación que vamos a las grandes superficies y que tienen carteles de productos de proximidad no sé cuántos agricultores lo tales las restauraciones toda la cadena está comprometida con este objetivo solo hace falta un impulso en estos años para que esa transición se haga es decir que no nos dejemos porque hay informaciones que no son hay mensajes que también seamos reflexivos en los mensajes que recibimos para poder tomar las decisiones porque no 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 cualquier producto es de calidad y tal que seamos reflexivos críticos con lo que comemos que nos tenemos en cuenta lo que nos llevamos a la boca y que el acto de comer es parte de nuestra identidad y que no seamos homogéneos vamos a ser grupo pero una apuesta pues Isera José Luis muchísimas gracias por estar en este último podcast que yo creo que ha sido bastante redondito para dar ese cierre a todos los que hemos tenido durante estos días y sin duda esperamos que haya sido pues una una herramienta para acercar todo todo este no sabría cómo llamarlo este este reto de realmente hacer que la transición agroecológica y ese cambio de cultura alimentaria sea posible a cuantas más gente mejor empezando por como sabéis nuestro foco sois vosotros los jóvenes y las jóvenes que estáis empezando como decía antes José Luis a ser mercado y en vuestras manos tenéis que este cambio sea posible así que os animamos a que estéis súper atentos a las a todas las actividades que se hagan desde el proyecto os dejamos también los links de todo lo que se ha conversado en esta charla para que podáis moveros más allá del proyecto lo que querríamos es que no se quede esto aquí sino que sirva para que ese despertar que necesitamos para el cambio y que empecéis a buscar información grupos donde podéis donde podéis acercaros y ser agentes protagonistas de este cambio así que un saludo a todas y a todos y esperamos que os haya gustado que os haya gustado y que os haya gustado Gracias.